Protestáis bajo vuestra palabra de honor, ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución. Un total de 98 funcionarios judiciales fueron juramentados el domingo 26 de septiembre por el presidente impuesto de la Corte Suprema de Justicia, Oscar López, quien recientemente también apareció señalado en la lista de corruptos y antidemocráticos de Estados Unidos, conocida como la lista Angel. Para la diputada opositora Claudia Ortiz, esto significa un golpe al sistema judicial de nuestro país para imponer jueces leales al oficialismo. En curso y que va a tener que enfrentar a un juez nuevo, un juez impuesto, no va a tener ninguna garantía. Mientras que para el diputado del partido Gana, Guillermo Gallegos, esta reforma a la carrera judicial no es nada más que una renovación, sin importar los procesos que quedan detenidos automáticamente. Esto yo lo veo bastante positivo, la verdad es que todo cambio genera un poco de fricción, sobre todo en aquellos que se ven afectados, pero al final va a ser de beneficio para el país. No, no, los procesos ya están iniciados, ya tienen un camino, ellos tendrán que darle continuidad a todos estos procesos. Uno de los casos más emblemáticos que se vería afectado con el cambio de jueces es el de Elmo Sote, el cual era tratado por el juez Jorge Guzmán, quien decidió retirarse de este por la falta evidente de respeto a la Constitución de la República con la entrada en vigencia de las reformas. Hasta donde entiendo, él se le pidió no renunciar, se le pidió que quedara en disponibilidad para que pudiera seguir conociendo del caso, pero él prefirió pues renunciar y ante esto pues no habrá más que nombrar otra persona. Ha hecho un trabajo admirable, el juez ha seguido el procedimiento, pero como él mismo lo dice, si no se respeta la Constitución, no hay nada más. Él puso condiciones para continuar haciendo su trabajo y obviamente no se cumplieron, entonces decide ante la falta de institucionalidad retirarse del caso. Este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagrafica.com.